I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva semana aquí en Famerazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, espero que todos hayan ido a votar el día de ayer Mire que yo fui y ejerci mi voto ciudadano Así que yo espero de que hayan ido y hayan elegido sabiamente Vamos a iniciar con los espectáculos como todos los lunes Y espectáculos de famosos nacionales, esos que usted sigue en las redes sociales Vamos a ver que hicieron en las últimas horas o días Iniciamos con la guapísima Irene Castillo que nos dejó a todos boquiabiertos con este video Donde vemos que se toma muy en serio el gimnasio y quiere ser una mujer fuerte Y para muestra un botón donde mostró la dedicación que le pone a cada rutina Los hermanos Chaka y Drez se unieron a UNICEF y compartieron en su redes Los momentos de alegría con un grupo de estudiantes Esto con el fin de apoyar la erradicación de la violencia de género desde los pequeños Y como vemos los niños se divirtieron mucho El diseñador salvadoreño Rosenberg Rivas se fue a Costa Rica a montar un espectáculo privado Y el resultado fue más que impresionante Rivas se ha destacado siempre por la creatividad de sus presentaciones Además de que se encuentra celebrando este mes 10 años de vida artística Y el calor del verano se está sintiendo en las presentadoras Para el caso, Ale Costa de Canal 33 definitivamente infartó a todos con este bikini Y con su bronceado perfecto Ella se está convirtiendo en una de las favoritas del público masculino Y ya que estamos hablando de verano no creerán como Ligia Roca lució Con este traje de baño inspirado en una sandía La rubia luce espectacular al lado de sus compañeros de buena onda Madeline Guardado, Elena Calles y Tefi España Como vemos disfrutaron de la paradisíaca playa de la Costa del Sol en el departamento de La Paz Y el presentador salvadoreño radicado en los Estados Unidos Francisco Cáceres Sorprendió al director mexicano ganador del Oscar Guillermo del Toro con mariachis Esto como parte de la celebración por los premios obtenidos este pasado domingo Como vemos, Guillermo no dejó de sonreír con el gesto que le llevó nuestro compatriota Bueno, se podía ver la cara de felicidad de Guillermo del Toro al recibir música de su tierra La verdad que felicitamos a Francisco Cáceres por tan bonito gesto Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten las barberías de Rufians Que tienen cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y ahora también en Multiplaza Visítelos, ahí los van a atender para que su corte de cabello o también su corte de barba sea espectacular Yo se los recomiendo Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!